Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para esta semana del 15 al 21 de enero. Y bueno, pues vamos a ver cómo va a estar este mes en el tema económico y laboral. Bueno, este mes va a ser un poco difícil. Puede ser normal de acuerdo a los gastos que se tuvieron de fin de año, los regalos y todo eso. Entonces, en esta semana van a estar todavía las cosas con muchos altibajos en el tema económico y en el tema laboral. Bien, podríamos estar de repente a la defensiva, ya que podríamos sentir ciertos ataques de las personas que nos rodean en el tema laboral. Sin embargo, es conveniente hacer caso omiso para no generar un conflicto más grave en donde pudiéramos tener un riesgo de perder trabajo o ingresos. Entonces, en ese tema hay que tener cuidado. Vámonos con el lado sentimental. Bien, las cosas en el aspecto sentimental en esta semana van a estar estables. Vamos a lograr tener una mejor conexión en pareja a las personas que tienen pareja. Las personas que están apenas como que tratándose o buscando, bien, indica que deben de practicar un poquito más la cuestión de la autoestima. Sentirse más seguros y más plenos para que esto se pueda proyectar y obviamente la persona correcta logre llegar a tu vida. Vamos a ver el tema familia y salud. Bueno, el tema de la salud principalmente en estos días tiene mucho que ver con el cansancio y puede ser también que en estos días tengamos un poco de malestares o mareos. Esto es probable que sea debido a, puede ser, mala alimentación. Así que hay que ponernos en orden en estos días en cuanto a nuestros alimentos para que existan mejorías en nuestro organismo. Y bueno, gente bonita, pues los invito a que me sigan en mis redes sociales, Arcano Bazar Esotérico, donde pueden encontrar magia, tarot, tips espirituales y mucho, mucho más del mundo esotérico. También los invito a que todos los miércoles nos vean en punto de las 7 en su programa Arcano, aquí en MG Medios, el canal que me gusta. Gracias. 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 Gracias.